Bienvenidos a Visiones y Versiones Programa de Divulgación Académica, Educativa, Artística y Cultural de la Universidad Surcolombiana Visiones y Versiones es un programa que se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales y del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana Nos acompaña en el programa el maestro Marco Antonio Ceballos Albarracín Él es trabajador social de la Universidad del Valle con maestría en Comunicación de la Universidad Javeriana También ha sido editor del Fondo Editorial de la Universidad Surcolombiana Docente de la maestría en Conflicto, Territorio y Cultura Docente de los programas de pregrado en Comunicación Social, Periodismo y en Ciencias Políticas en las áreas de Comunicación y Política, de Investigación y Escritura Académica Ha sido coordinador del proyecto de Semillero de Investigación en Lecturas Contemporáneas de Política desde la perspectiva de Chantal Muffet Y además entre los trabajos que ha realizado se ha ocupado del tema de la opinión pública la comunicación y la política Bienvenido Marco Antonio Ceballos a Visiones y Versiones Bueno Noriso, pues muchas gracias a ti y muchas gracias al programa por invitarme y bueno espero que podamos compartir y entregar algunas cosas que podamos conversar interesantes para tu audiencia Muy importante saber de tu experiencia en el pregrado en la Universidad del Valle en el momento que desarrollabas, en los momentos en que desarrollabas tu programa académico para obtener el título como era el ambiente de la vida universitaria en el campo de la cultura, la estética, la política porque fue una generación que se movió mucho y creo yo que en ese momento estaba como bajo la influencia también de un personaje que venía de España, un tanto anarquista Jesús Martín Barbero que echó también un poco raíces allá, cuéntanos de esa experiencia de vida universitaria Si es, la Universidad del Valle es una universidad preciosa y digamos como universidad pública y como referente digamos de la vida intelectual del sur siempre para nosotros ha sido los caleños y en el sur ha sido un mito ese lugar y quienes entramos a la Universidad del Valle veníamos con esos referentes míticos de qué es la universidad, qué es lo que viene haciendo, son los que producen el saber del sur y claro, estaban figuras muy importantes, estaba Estanislao Zuleta que es nuestro mito intelectual importante y estaba, pero ya en mi época cuando entré fallecido, Estanislao y estaba pues Jesús Martín Barbero y digamos que la vida universitaria de las universidades públicas y las universidades que construyen estos referentes intelectuales es muy rica no por las clases que también son importantes sino por lo que había por fuera de ellas entonces la vida universitaria fuerte de fuertes aprendizajes estaba afuera en las cafeterías, en los pasillos, en los cineclubes, en los grupos que se armaban para armar trabajo de barrio, en las conferencias que se daban, cierto y en la posibilidad que uno a veces ve que se siente poco ahorita en nuestra universidad y es que uno tenía la posibilidad de caminar a la universidad y meterse a algún lugar a seguir, a meterse, a escuchar al profe o una clase o a teatro un ratito y uno se sentía como con esa libertad de una universidad, de un universo de posibilidades en las cuales uno podía estar, vivir, soñar, meterse, no entender y salirse y creo que eso hacía parte también como de esa inauguración del mundo de la adultez de tomar decisiones por uno mismo y si muy bien había una carrera con horarios pues también había la posibilidad de tomar esa ruta de los horarios pero también el tomar la ruta de otros aspectos allí en eso yo estudio trabajo social por muchas cosas que me pasan en la vida pero ya que me preguntas por Jesús Martín Barbero de las cosas que entro a la universidad, de las cosas que me marcan intelectualmente obviamente él era Zuleta pero lo otro es escuchar al maestro Barbero al maestro Martín Barbero escuchar lo que hablaba de la ciudad, la idea de descentramiento, de desplazamientos la idea de leer la comunicación desde la cultura, la idea de perder el objeto para ganar el proceso son un montón de frases emblemáticas que con él, la idea del cartógrafo nocturno la idea de la cartografía y saber que fue un escritor latinoamericano que era leído en el mundo, en Europa con su libro de los medios a las mediaciones poderlo tener en un salón de clase para nosotros era wow tenemos intelectuales que nos hablan del mundo que proponen teoría, la teoría de las mediaciones y muy bien no es una teoría original ni un concepto original es un concepto latinoamericano que se fue trabajando verlo en él y trabajar en él y ver cómo él leía a Cali cómo veía la cultura y cómo pensaba una cosa importante de tener un intelectual de referencia es la importancia por ejemplo de armar mapas y síntesis de las situaciones tanto intelectuales, teóricas como contextuales y sociales entonces tener al viejo, uno siempre le dice a ellos como los viejos tener al viejo ahí como pintando esos mapas para que uno se orientara conceptualmente pero también para que ese actuar conceptual tuviera una acción para nosotros era importante, yo como trabajador social leyendo a Jesús Martín y haciendo mis trabajos en barrios populares de la ciudad tanto en Siloé y en todo lo que se llamaba esas comunas de la montaña como las de Agua Blanca pensar la cultura y pensar resolver las situaciones colectivamente desde la cultura era necesario para nosotros leer a Jesús Martín entonces eso era para nosotros muy importante tener a esos personajes con nosotros allí hablándonos muy grato, muy grato también reivindicar esa figura en el panorama y en el espacio donde estuviste contextualmente estudiando porque fue un hombre de muchas rupturas y él creía que la élite política regional no podía orientar el periodismo plagado de sectarismo, de pensamiento hegemónico y él quería que el periodismo y la comunicación social periodismo fuera alimentada por antropólogos, por sociólogos, por trabajadores sociales, por artistas era un mapa distinto como él lo planteaba y un sensorium como él decía distinto Marco qué grato que haga la reflexión de lo que era la Universidad del Valle en el momento en que usted estudiaba cuando nos dice uno podía caminar en la universidad y meterse en algo una conferencia, un concierto, un cine porque eso crea una metáfora realmente que es la universidad paisaje en la cual uno se convierte en expedicionario y en la cual uno puede inclusive hasta perderse bueno qué grato eso cómo llegas a la Universidad Surcolombiana es la otra pregunta y continua esta y complementaria es cuéntenos de la experiencia docente en comunicación social periodismo las áreas de trabajo, las cárteras que lograste orientar y qué experiencias significativas quedan en tu memoria de esa travesía por comunicación social periodismo muchas gracias, es una historia larga y voy a intentar sintetizarla como trabajador social pues hago un trabajo de activismo y de profesional en barrios con una fundación de ahí sale la pregunta por la comunicación y la cultura como una manera de dar respuesta a la organización comunitaria y entonces la pregunta por la comunicación y la cultura se vuelve una pregunta por la comunicación y la política entonces yo tuve un año con una organización de mucho activismo organización barrial después como cualquier proyecto de ONG se va agotando y cada uno empezamos a coger rumbos distintos igual la fundación sigue todavía trabajando muy importante lo que está haciendo yo empiezo a coger otros ritmos y preguntándome más por la cultura y en eso llego a la Universidad Javeriana en Cali donde se me abre un espacio como docente en la cátedra de la comunicación y la política pensándome cómo generar opinión pública en un público tan particular como los estudiantes de la Universidad Javeriana que es otro mundo es un mundo muy diferente recuerda que los 80, los 90 igual Cali sigue siendo atravesado por dinámicas del narcotráfico y la violencia muy fuertes entonces nosotros empezamos a trabajar todas estas ideas y empiezo a hacer docencia en comunicación y después se me da la posibilidad de ser el director del centro de expresión cultural de esa universidad y ser el director del centro de expresión me da la posibilidad de que la cultura la estética y el arte empiezan a converger con necesidades de la comunicación y la política hay algo en el lenguaje hay algo en la estética hay algo en la expresividad que tiene una connotación profundamente política y orientadora de la vida y también muy reveladora por ejemplo de las estructuras y de las hegemonías que existen sobre la gente solamente ponerte un ejemplo como director del centro hablamos con nuestros estudiantes y los estudiantes llegaban al centro de expresión cultural y a sus talleres para sentirse liberados porque nos decían yo quería ser bailarín pero mi papá me obligó a ser administrador de empresas entonces era como un mundo otro de liberación y para mí eso es profundamente político abrir escenarios donde el otro pueda pueda decir aquí puedo ser un ambiente seguro donde yo me pueda manifestar como ser humano me daba como clave de eso se me agotó también a mí se me van agotando tiempos y ciclos en la vida quiero que pienso que necesito estudiar y en 2010 decidí estudiar la maestría en comunicación de la universidad javeriana me parece que era la que más me gustaba por el horizonte que me proponía en términos de lo político y llego allí y conozco pues a mi maestro referente intelectual William Torres que en ese momento orientaba la maestría y con él iniciamos un trabajo de largos años y con él terminó haciendo parte de la construcción de un libro sobre los impactos en la comunicación en la vida cotidiana que hace el conflicto armado en el sur del país ese libro se llama Para vencer el miedo lo hicimos varias universidades de maestrantes de varias universidades y desde allí entonces yo vuelvo a Cali a la universidad sigo dictando dando mis materias de comunicación y política vuelvo también al centro de expresión cultural y llego a desarrollar una serie de historias de procesos de actividades contactándome también con William discutiendo con él muchas cosas sobre todo lo que pasa en el conflicto armado en el sur del país nosotros igual nos consideramos el sur pero el suroccidente y ahí podíamos hablar de cosas se me agotó otra vez llegó un techo también como digo bueno quiero estudiar otra cosa quiero llevar más allá las ideas sobre la comunicación y la política y me encuentro con la posibilidad de tener un doctorado en la plata argentina que es el doctorado en comunicación de la plata bueno el referente pues la plata en comunicación latinoamericana el periodismo Rodolfo Walsh bueno un montón de gente allí referentes y la universidad de la plata como un referente del periodismo latinoamericano entonces me voy a estudiar los seminarios del doctorado bueno situaciones hacen económicas y otra índole hacen que me regrese a Colombia sin terminar el doctorado terminando los seminarios y yo tengo una costumbre a veces y es que yo cuando tomo una decisión y me voy quemo todas las naves o sea que de vuelta venía sin mapa llamo a mis amigos y entre mis amigos está mi maestro y me dice ¿por qué no vienes a la surcolombiana? en este momento necesitamos a alguien ya que trabajas textos académicos en tu doctorado y trabajamos los textos académicos en la maestría ¿por qué no apoyas la labor editorial? ya que ya más bien venimos discutiendo los libros de cómo escribir en Latinoamérica me apoyas en la editorial y yo bueno llamé a mis amigos de varias partes del país y la respuesta la tuve de William y me vine para la surcolombiana en 2015 y bueno para mí nunca pensé estar en Neiva nunca había estado en Neiva llegué obviamente el calor una cosa impresionante yo vengo del calor pero del calor con brisa a las 4 de la tarde Cali es una brisa Neiva no entonces empecé a trabajar con William y con William empezamos a me empecé a formar como editor en términos de cuáles son los horizontes de la edición literaria de la edición académica de la edición comercial leyendo a Alan Pols leyendo a otros grandes maestros internacionales a Griff leyendo a Perkins a Perkins si no estoy mal bueno el editor de Hemingway y empezamos a leer y a formarnos en todos en todos estos aspectos y desde allí es que tengo una experiencia de editorial todos estos años armando mapas editoriales pensando en una cosa muy importante de lo que es una editorial y que una editorial es un proyecto intelectual y académico en términos de que no imprime libros sino que construye mapas de campos públicos de discusión y sobre ellos propone contenidos y para eso se apoya en su universidad entonces esta idea del proyecto cultural intelectual de la editorial me ha marcado mucho para hacer un trabajo en la editorial y seguir apoyándola y la idea también de construir a los docentes y a los investigadores como autores porque habíamos detectado que somos muy buenos docentes somos muy buenos investigadores pero nos falta construirnos como autores entonces ha sido todo un proyecto de trabajar la idea de autoría en términos académicos trabajé he trabajado con el programa de comunicación que también me abrió las puertas para hacer edición trabajo de edición producción editorial y comunicación y política entonces he ido madurando un mapa teórico colombiano latinoamericano de las discusiones sobre comunicación y política y después por amistades conjuntas llego al programa de ciencia política donde continúo con la línea de comunicación y política pero sobre todo me dicen necesitamos apoyar la escritura y la edición entonces vengo apoyando todos los proyectos de investigación escritura y edición marcos vamos a una pausa los compromisos institucionales y ya regresamos con visiones y versiones gracias por continuar con nosotros en visiones y versiones programa de divulgación académica educativa artística y cultural de la universidad surcolombiana marcos vamos como dicen en los toros a cambiar de tercio ahora la experiencia en ciencia política de una parte que cátedras orienta y de otra parte vamos a tomar el tema de los semilleros iniciemos con el tema de las cátedras bueno en este momento la línea que yo trabajo son tres líneas principalmente la línea de la comunicación y la política que es lo que yo he venido madurando ya durante muchos años como te digo ya tengo un mapa digamos de debates y de perspectivas que es lo que comparto en mis cursos las orientaciones sobre qué pensarse de las esferas públicas de los lenguajes políticos y de la opinión pública también entonces trabajo todo lo que tiene que ver con lectura y escritura de textos académicos que es algo que tú lo sabes muy bien hace mucha falta escribir y leer no son experiencias de la vida cotidiana en nuestras culturas entonces nuestros estudiantes llegan con una relación muy 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 compleja con la escritura y la lectura entonces es religar esa experiencia reenamorarse de eso revitalizarla y también qué significa escribir en la academia que es una manera distinta de escribir y la investigación en el área de investigación que yo acompaño los fundamentos de investigación y seminario de investigación la idea es que nosotros lo que yo intento hacer allí es en fundamentos generar las bases elementales de la investigación que no son las técnicas sino son qué significa la curiosidad qué significa el observar qué significa el escuchar qué significa el observar entonces los fundamentos que tienen que ver con la construcción de un sujeto investigador y eso para mí es muy duro te lo confieso a mí esos cursos es muy duro porque es encontrar un diálogo con unos otros que son distantes generacionales míos pero ahí hacemos como toda la labor pedagógica para pensarlo y el seminario que son los estudiantes ya de últimos años en los cuales los acompañamos para que formulen un proyecto de monografía entonces digamos que ahí está y está la investigación también estamos con un semillero que está trabajando en estos momentos con el profesor Piero y con la profesora Alexandra y con la profesora Verónica después del estallido social decidimos hacer una serie de ensayos sobre qué significó para cada uno el estallido social partiendo también de nuestros referentes teóricos y construimos un libro que se llama Paro Nacional Perspectivas Políticas y dijimos bueno este libro es un ensayo aproximativo desde reflexiones digamos muy muy ensayísticas muy desde una posición digamos de lectura más teórica digamos más inferencial a partir de lo teórico hagamos una investigación y la idea de la investigación aplicada es bueno se elige un nuevo gobierno qué tiene que ver el estallido con este nuevo gobierno una cosa que parece obvia pero no lo es entonces lo que intentamos hacer ahorita con esta investigación y con el semillero es encontrar estas líneas de continuidad estas posibilidades de diálogo entre un estallido que fue el acontecimiento más reciente político de nuestro país y un cambio de gobierno cierto otro que rompió con la tradición digamos republicana del país y en ese aspecto es que venimos trabajando tanto esa investigación pero de dos referentes teóricos para eso estamos leyendo dos autoras Hannah Arendt y Chantal Mouf quería hacer una pregunta al respecto Marcos ustedes dentro del programa de ciencia política hacen unas travesías académicas indiscutiblemente y de proyección de horizontes culturales y académicos que tienen que ver con el propio proyecto de aula que uno podría llamarle cátedras con los seminarios que amplían el horizonte y son capaces de perfilar preguntas esenciales para la investigación y desde las prácticas académicas y culturales que conducen al semillero que indiscutiblemente es un escenario de investigación pero ustedes se ocupan y esto es grato saberlo cuando lo planteas que son las lecturas contemporáneas de la política me parece que es un campo nuevo difícil complejo sobre todo para quienes hoy pretenden estigmatizar la formación en ciencia política cuando la ciencia política ha tenido unos desarrollos tan grandes que hoy en Europa la mayoría buena parte de las maestrías se ocupan de la democracia y el buen gobierno y quien puede ir hacia allá pues los que están formados en ciencia política pues nos gustaría Marco que nos contara de las dinámicas como los estudiantes se apropian de esta perspectiva de investigación de las lecturas contemporáneas de la política y como la orientan ustedes y como a que orilla quieren llegar en medio del avatar de ir a la deriva en muchas cosas voy a intentar ser sintético porque es complejo y lo primero que yo creo que hay que decir es que toda apuesta de investigación es una apuesta ética política ideológica de quien la agencia es decir cuando nosotros estamos pensando en orientar o tener lecturas contemporáneas de la política también nos estamos revelando como sujetos que están viendo de una manera particular el mundo la política y esto nos condiciona no nos determina pero nos condiciona en una manera de ver el mundo porque creemos que el mundo se comprende de esas maneras yo creo que eso es un punto de partida para hablarte que digamos y con eso somos muy claros con nuestros estudiantes nosotros hemos venido pensando por ejemplo en que es necesario leer obras una cosa que ya no se ve mucho en las universidades leamos obras de autores para comprender conceptos porque hay algo que nosotros queremos trabajar en el programa y es que la lógica de la enseñanza en las disciplinas por ejemplo para entender ideas ha sido una lógica fragmentaria del capítulo de la fotocopia y las ideas en la disciplina no son ideas fragmentarias son ideas que se van desarrollando a lo largo y por eso se hacen libros son 400 páginas para explicarle usted que es la hegemonía que es la política entonces una cosa que nosotros hacemos con nuestros estudiantes es el desarrollo de ideas son desarrollos complejos y entender un concepto no es entender una definición como si uno fuera un diccionario es entender un constructo muy complejo que tiene sentido en cuanto a una relación de ideas y eso es un libro por ejemplo entonces nosotros hablamos con nuestros estudiantes y hay que leer a Hannah Arendt porque le apostamos a Hannah Arendt para entender la política de dónde viene que es un lugar muy particular parecido al nuestro obviamente con sus contextos históricos y geográficos diferenciados pero nos habla nosotros en la política y Chantal Mouf con estas ideas de la hegemonía entonces nosotros hemos estado como trabajando con los estudiantes esta idea de uno vamos a leer obra para poder entender cómo la investigación aborda realidades y las realidades se abordan a partir de construir hacer constructos o construir constructos o apropiarse de constructos muy complejos para poder entender realidades complejas nosotros le decimos a los estudiantes miren nosotros nos estamos metiendo con cosas muy jodidas nos metemos con la paz con la violencia nos metemos con la democracia con un montón de palabras que son significantes vacíos y que cualquiera entiende por cualquier cosa democracia por ejemplo uno hoy dice democracia y la gente como que se calma somos democráticos estamos en una democracia y la gente como que se calma cuando la democracia es la cosa más jodida que hay y es la cosa más exigente que hay para un sujeto en el mundo en una sociedad entonces como pensarse estas palabras reconstruirlas con nuestros estudiantes significa investigar con los conceptos hay que reconstruirlos verlos en su complejidad en su despliegue y que eso nos permita ver también la complejidad de las realidades que tenemos porque cuando hablamos con nuestros estudiantes si quieren mirar la violencia del país y les decimos las bibliotecas que hay que han hablado sobre la violencia del país y el país no ha logrado superar esto y se reciclan sus violencias bueno que nos falta entonces digamos para contarte un poco sobre esta lógica de la investigación nosotros trabajamos con nuestros estudiantes obras para decirles que las ideas son complejas son constructos complejos en relación y que con esas ideas nos permite ver realidades complejas que nos permite describirlas y luego analizarlas y para el caso del semillero lo que nosotros tenemos es una serie de espacios que nos permiten leer colectivamente y leer en voz alta para poder entendernos y entender al otro y lo otro es escribir para nosotros el investigador tiene que escribir o sea que nuestros estudiantes tienen que llegar con escritura sobre lo que entienden no para no para decirles ah usted interpreta bien al autor no para decirles qué le hace sentido usted de una obra que está contando una cosa que nos interesa en colectivo entonces leer obra y escribir sobre obra que significa organizar el pensamiento para nosotros y pensar escribir es pensar que son como claves para la investigación y lo otro es cada vez como nos vamos ligando más en una actividad colectiva que nos haga pensar que lo colectivo es fundamental para la investigación entonces armar grupo construir claves compartidas cierto entonces tenemos un espacio que se llama diálogos ciudadanos donde invitamos a los estudiantes y también lo abrimos al público donde nuestros estudiantes hablan con otros se exponen ante otros y van construyendo un argumento van construyendo ideas van aclarando ideas mientras además nos vamos adentrando en las complejidades de nuestros problemas de investigación pero entonces para cerrar es esa lógica la que te quería como proponer lectura de obras y escrituras que nos permitan pensar y actuar sobre realidades complejas bueno hay múltiples escenarios que se convierten en lugares de encuentro supongamos que este es uno los escenarios académicos son lugares de encuentro también cómo se encuentran ustedes dos con estos dos autores con Hannah Arendt y Chantal Mouffe cómo se encuentran y qué les interesa particularmente de cada uno de ellos porque uno por ejemplo dice en Hannah Arendt la filosofía política la comprensión de la condición humana etcétera qué encuentran ustedes en ellos y cómo se encontraron esas preguntas uno intenta hacer esfuerzos de síntesis en eso es tan complejo digamos que la línea arentiana la trabaja Piero Silva y la trabaja Alexandra Uribe de los otros dos profesores yo trabajo más la línea de Chantal Mouffe pero he leído a Arendt y nos encontramos en Arendt voy a intentar sintetizarlo nos encontramos con la idea de Arendt en proponer una noción de política no instrumental ni colonizada por las lógicas instrumentales de la economía la política es un ámbito otro de la vida que es necesario pensar individual y colectivamente para superar las condiciones de la violencia entonces ahí aparecen los elementos como la libertad aparecen elementos del discurso y la acción solamente hay política cuando hay discurso y cuando uno actúa esa palabra es muy bonita pero es muy difícil de comprender porque digamos que actuar aparecer en público significa tener un lugar en el mundo y en una sociedad donde todos tendemos a homogenizarnos a tener conductas ¿cierto? las mismas la anécdota que contábamos al principio la misma universidad nos ordena de una manera homogenizante usted tiene horarios a tal hora y todos asisten a tal hora de tal hora y todos se homogenizan en un ritmo para actuar sería esta metáfora que estábamos esta metáfora no este relato que contábamos de bueno tengo estos horarios pero si me interesa más este otro recorrido ¿por qué no lo exploro? es decir actuar sobre lo establecido digamos que actuar sobre política es pensar y actuar sobre lo que nos aqueja como sujetos sobre las violencias las imposiciones todo eso y actuar aparecer en público que no es una no es una metáfora o no es una idea material solamente sino que es una idea teórica es una idea simbólica que tiene que ver con yo hago parte del mundo en tanto le propongo cosas al mundo bueno quiero es muy con Chantal Mouf que es la persona que es la autora que yo he leído más una autora belga fue esposa de Néstor Laclau un argentino a mí me interesa y nos interesa trabajar la idea de hegemonía y la idea de que la política no es una cuestión de consensos de que todos nos vamos a poner de acuerdo para que si todos nos gobernamos y que la paz es esto entonces el que crea que esa no es la paz entonces es malo es el guerrillero es el ta 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 entonces nosotros creemos no la paz la igualdad la libertad no tienen definiciones únicas son definiciones compartidas pero cuando uno define algo otros quedan por fuera de esa definición y no la comparten entonces para nosotros la idea de política en hegemonía es un campo de batalla donde unos construyen unos sentidos compartidos que los otros digamos más o menos aceptan y si nosotros no queremos aceptar el mundo que tenemos hoy tenemos que luchar desde el discurso para cambiar los sentidos con esto cierro para mí un referente importante hoy de la política es Francia Márquez con dos cosas importantes soy porque somos eso en político es muy importante hoy en el individualismo liberal ultraliberal donde el individuo está sobre el colectivo hoy Francia Márquez dice soy porque somos y lo que viene trabajando ella en el lenguaje por ejemplo vivir sabroso que lo han pervertido un poco pero la idea del vivir sabroso en lo profundo y la capacidad de encontrar un horizonte de posibilidad en medio por ejemplo de la guerra es decir y me parece también profundamente político como descolonizamos las palabras políticas para darle un nuevo sentido y actuar para transformar realidades violentas marco ha sido muy grato contar con su presencia en visiones y versiones le agradecemos mucho el haber estado con nosotros y esperamos tener otras oportunidades gracias por estar con nosotros a ustedes televidentes y hasta el próximo programa chau